Y atención con este último momento porque tiene que ver con la llegada de esa cantidad de dosis que vemos en pantalla, 864.000 dosis de AstraZeneca al país, esto es a través del mecanismo COVAX, estaba anunciado, no teníamos fecha, la fecha sería el 18 de abril, en un par de días, a las 6.10 es el horario que está estipulado, llegaría este vuelo de Amsterdam con estas 864.000 dosis de AstraZeneca para Argentina. El domingo próximo, con lo cual ayer hablábamos con Nicolás Kreplak, el viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, decía que tenían disponibilidad de vacunas hasta el martes, con lo cual si la distribución es rápida, no se cortaría el flujo de la aplicación de las vacunas.